Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con el neocomunismo que viene y la Unión Europea, insisto en esto, siempre lo digo, la Unión Europea ya nos ha devuelto los presupuestos, ha dicho que déficit cero y desde el gobierno de España se plantea que eso no lo van a hacer. Los últimos que hicieron esto, no sé si se acuerda la gente, fueron los griegos. Y los griegos acabaron rescatados y con unos hombres de negro que les decían que es lo que tenían que hacer. Y esto ya ha ocurrido en la Unión Europea, que nadie se asuste, es que ya ha pasado.